En diferentes operativos en lo que va del año, 10 personas han sido capturadas por delitos forestales. Nos amplía esta información el comisario Ángel Quiroadrion. Pues mire, acá en el departamento de Jalapa se han detenido 10 personas por diferentes delitos forestales. Entonces, esto hablamos de, por llevar, digamos, madera que está protegida por el área de, por CONAP. Y pues también así como por llevar alguna especie de flora y fauna que está también, que son especies protegidas, ¿verdad? ¿Sí tienen entendido de que viene esta institución acá? Sí, claro, mire, la autorización del mando superior ya está. Ahorita todavía no se han instalado, solo por algunas cuestiones logísticas. Pero ya, ellos ya, básicamente, ya es un hecho que se van a instalar aquí en los próximos días, ¿verdad? La mayoría de personas que capturan es porque a veces utilizan la misma guía que tienen de permiso, la utilizan en repetidas ocasiones, ¿no, consejo? También hay, esos son unos de los motivos también, pero también pues a veces llevan alguna especie forestal que no está declarada en la guía o llevan de masa. Y pues eso también son motivos de ponerlos a disposición del juzgado correspondiente. ¿Consideran que viniendo de esta institución también los agentes de estos vendrán a mejorar en más capturas, a proteger más las agentes? Ah, por supuesto, porque ellos tienen el conocimiento de esta especialidad, conocen todas las especies forestales que están protegidas por el CONAP, así como también pues la flora y fauna. Y pues esto va a mejorar bastante. Hace unas cuantas semanas capturaron a unas personas por trasladar leña de encino en un pick-up. Sí, correcto. Y acá pues la gente no tenía mayor conocimiento con respecto a que esta era una especie protegida, ya que ha sido de consumo popular acá en Jalapa. Sí, pues, y como el asunto es que las cantidades que ellos llevaban, entonces esas sí las pueden transportar, pero tienen que tener el permiso correspondiente para hacerlo, ¿verdad? Y estas personas no lo tenían. ¿Me repite?